Juan de Dios Dávila, presidente de Vox en Guipúzcoa. Señor Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué le parece que un asesino como Kubati sea la persona que le marca a Sánchez la política penitenciaria que debe adoptar? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Lo primero de todo, que creo que no hay que obviar, es la relación de Bildu con ETA. Es decir, Bildu es la conexión que ETA utiliza con el gobierno para pedir todo aquello que ya el Partido Socialista Obrero Español, a través de Guiguren, pactó durante el gobierno de Zapatero con ETA. Esto no deja de ser la implantación de esa agenda que Zapatero, el Partido Socialista Obrero Español, a través de Guiguren con ETA, negociaron. Es decir, se está llevando a cabo aquello que pactaron. Y, en segundo lugar, hay que tener que esto, hay que tener una sentencia en firme del Supremo, fue derogada constitucional, pero una sentencia en firme del Supremo en la que ordenaba Bildu, el actual socialista del actual gobierno de Pedro Sánchez, por pertener a la estrategia de ETA. Y aquí, claramente, estamos viendo… Señor Dámiga, le oímos entrecortado, no sé si a lo mejor, acercándose o alejando el micrófono, podemos tratar de mejorar. Vamos a intentarlo. Siga, por favor. No sé si ahora me están escuchando. Ahora parece que mucho mejor. Muy bien. Pues, básicamente, lo que estoy diciendo es que lo primero que hay que tener en cuenta es la relación que existe entre Bildu y ETA. Es lo mismo. Bildu está haciendo el trabajo sucio de ETA, negociando o pidiendo al Partido Socialista, al gobierno de Pedro Sánchez, que cumpla aquello que el Partido Socialista pactó en tiempos de Zapatero con ETA. Esto no deja de ser la implantación de la agenda que se pactó en su momento. Hay que tener en cuenta que esto lo está haciendo Julen Arzuaga, diputado de Bildu, diputado en el Parlamento Vasco. Por otro lado, claramente, lo que hay que tener claro es que el Partido Socialista está llevando a cabo la agenda que ya pactó con ETA. Tengan ustedes en cuenta que el entorno de ETA tiene una gran tensión interna hasta que no solucionen, entre comillas, lo de solución, los presos de ETA. Porque claramente están viendo que Otegi, que probablemente sea el próximo Lendakari, una persona que ha estado en la cárcel por pertenencia a ETA, pues vuelvan de nuevo a tener el poder de todos los gastos y tener la influencia en el gobierno español. Señor Daniela, usted siempre ha dicho que ETA era un proyecto político. Matar, a fin de cuentas, no era más que una herramienta. Si ahora el gobierno de Sánchez le da todo lo que ETA le pide, está, en el fondo, colaborando con ese proyecto político. En definitiva, es que el proyecto político ahora mismo que tiene el Partido Socialista coincide con el proyecto político de ETA, que es ni más ni menos que romper la unidad de España y cambiar radicalmente el sistema constitucional que ahora mismo rige en España. Es romper España para hacer una sociedad basada en unos principios comunistas y en ese proyecto están convergiendo el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez y Bildu. Y los independentistas catalanes, que tienen el denominador común, es acabar con la España como hasta ahora mismo la estamos entendiendo, como un país en el que todos los españoles sean libres, iguales, allí donde estén viviendo, en cualquier parte de España. Eso es algo que va a acabar. Y un detalle más, ¿cree usted que lo próximo que veremos serán excarcelaciones de Tarras? Sin duda alguna. Ya estamos viendo, ya lo estamos viendo, escarcelaciones. O sea, si hoy un día pasea por San Sebastián, verá a muchos, a muchos etarras condenados por muchos asesinatos, el mismo Cubati, que pertenecía al comando Goyerri, que por cierto fue liberado al derogarse la doctrina Parot, doctrina Parot que fue derogada con el gobierno de Rajoy, lo puede ver paseando por San Sebastián. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona justa que camine por San Sebastián no deja de tener miedo porque ve que el criminal pasea tranquilamente después, en este caso, de haber asesinado a 13 personas y haber participado en 16 atentados. Hoy está en libertad. Efectivamente, fue condenado a 1.210 años de prisión por esos 13 asesinatos y en aplicación de cuando cayó la doctrina Parot fue puesto en libertad tras haber cumplido 26 años. Es decir, le salió a dos años por cada uno de los muertos que causó. Don Juan de Dios Dávila, presidente de Vox Equipuzúa, gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Don Mario, ¿qué le parece?